Mi nombre es Juan David, tengo 11 años, soy de Venezuela, he estado portuguesa, nací allá, por el momento vivo en Colombia. Me gustó tomar las fotos, compartir con mi familia, que otras personas vieran qué es lo que yo hacía con mi familia. Yo aprendí a tomar fotos de diferentes posiciones. De las que más me gustó fue tomar el techo, mirar por los lados, sentir la naturaleza. Lo que hice con mi misma mano fue como una casita con palillos de helado, con suficiente espacio para poner el teléfono para que nadie cayera y poner el entornómetro. A las personas que van a ver mi foto, estoy agradecido por que la vean, para que vean cómo me la paso yo feliz con mi familia, es su tesoro.